¿Cuáles son las tecnologías que las hacen hacer más eficientes y también abordaremos el tema de la situación actual de la bomba de calor? Bueno, comenzamos y me voy a poner el puntero. Os quería poner un pequeño y breve resumen de lo que es una bomba de calor. Como todos sabemos es una máquina térmica con un ciclo refrigerante cerrado que hace una transferencia de calor del medio natural a cualquier espacio potencialmente susceptible de ser climatizado. Estos son los componentes que tenemos, como sería el compresor que es el corazón de una bomba de calor y aparte los focos calientes y fríos del evaporador y condensador. ¿Hacia dónde podemos usar o sacar esta energía? Pues de todo tipo de variedades, ya sea aerotermia, geotermia o hidrotermia. Esto que tenemos aquí es una pequeña fotografía de lo que podría ser una instalación de una bomba de calor, una aerotermia con la unidad exterior, la unidad interior, en la que sacaríamos la energía del aire, del entorno. Y aplicaríamos también un kilovatio para mover ese compresor y pudiendo sacar hasta 4 kilovatios con rendimientos, la verdad que bastante buenos. Y todo esto, pues bueno, ¿por qué os lo cuento? ¿Cuál es el papel de la bomba de calor? Pues se prevé que el papel de la bomba de calor de aquí a 20 o 30 años sea fundamental para descarbonizar el parque actual de calderas que tenemos. Y esto lo digo yo, esto lo dice el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, fundado por el Ministerio para Transporte Ecológico y Reto Demográfico. ¿Qué se resume esto? Cosas que supongo que ya todo el mundo sabemos, ¿no? La tendencia actual de la reducción paulatina de las emisiones de gases de efecto invernadero, mayor actuación y participación de energías renovables y sobre todo apretar un poco en estas mejoras de eficiencia energética. Y estas son las que quiero recalcar, que son no tanto aplicables al sector terciario o mejor a aislamientos o material de construcción, sino a las que puede repercutir en la instalación, que sería en este caso una bomba de calor. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Usando tecnologías eficientes, ¿no? Como es el inverter. Para los que no sepáis lo que es, aunque tiene ya un tiempo, es un regulador electrónico que lo que hace es modular a un motor eléctrico. En este caso, en el sector de la climatización, sería un compresor o un ventilador. Y con esto, variando la frecuencia, conseguimos modular sus revoluciones. ¿Esto en qué se traduce? Pues en mejorar la eficiencia, reduce el consumo, tenemos mejores rendimientos estacionales, mejores resultados en acústica y, bueno, una serie de beneficios. Pero como siempre es más útil verlo que oírlo, os he preparado una pequeña simulación acerca de lo que sería una instalación para climatizar, digamos, un edificio de oficinas y queremos utilizar una enfreadora, ¿no? Casi de 1,7 megavatios térmicos. Nos especifican unas horas de funcionamiento y, bueno, esto ya es conocido en los precios de electricidad o factor de emisión de CO2, ¿no?, por cada kilovatio eléctrico empleado. Si hacemos este desglose, empezaríamos con una ponderación, ¿no?, una situación de lo que es las cargas actuales de este edificio, según las nuevas normativas Tier 2 y los 21, es una ponderación del tiempo empleado en función de las cargas, ¿no? A lo mejor en cargas máximas, que sería a 35 grados, se predispone que sea un tiempo más reducido, ¿no?, de un 3%, por lo cual se fomenta o se prevé que haya mayores ponderaciones en cargas parciales, ¿vale?, en lo que estaríamos más habituados. Esto, recapitulando, en este cálculo, lo que conlleva es que estas máquinas, este sería el consumo, repercuta una mejor eficiencia en cargas parciales. Haciendo los cálculos, al final sale que el ahorro económico es de un 19% solo con usar tecnología inverter, que parece desde el año, pero es 67.000 euros, en este caso. Otra de las tecnologías que podemos aplicar y que tenemos es la temperatura refrigerante de variable. En un sistema VRV, que es como el que podemos ver en esta diapositiva, sería un sistema de expansión directa en el que tenemos la conexión, las unidades terminales, tipo cassette o unidades exteriores, que vivían en la protea, máquina de instalaciones, además instalaciones muy simples y muy flexibles. ¿Qué hace la temperatura de refrigerante variable? Los que no lo tienen, la temperatura de evaporación, esas unidades terminales para producir frío, estarían fijadas en torno, digamos, 6 grados. Lo que provoca es que a cargas mayores, de unos 35 grados ambientes, tenga sentido fijar esa temperatura. Pero como hemos dicho, esas cargas parciales vemos que tendemos que son mayor número de horas y, por consiguiente, necesitamos menor uso de las cargas potenciales que puede dar nuestro sistema. ¿Qué repercute esto? Pues en una baja de eficiencia en el compresor. Al final, es el consumo. ¿Qué pasa si tenemos el control de temperatura de refrigerante variable? Pues que nosotros somos capaces de modular esa temperatura de evaporación, para dar frío, de 6 a 10 grados. Entonces, es útil porque cuando hay cargas muy altas, este control va a seguir permitiendo dar un gran boost en las unidades interiores, pudiendo suplir esa carga. Pero a medida que vamos bajando esas temperaturas exteriores, vamos subiendo las temperaturas refrigerantes. Como tenemos que hacer, comprimir menos ese refrigerante para llegar a esas temperaturas dadas, lo que provocamos es ese aumento de la eficiencia estacional, hasta un 28%. Y en este caso, quería juntar estas dos tecnologías en un caso de éxito, que es un hotel. Es el Hotel Emperatriz, la cadena Barceló, en Madrid, cerca de Rubén de Alíma. Si desglosamos los costes operativos que tiene un hotel, vemos que energía y agua representan un 9%, y de los cuales puede fluctuar, si son pequeños hoteles, al 4, o en grandes hoteles como un spa, piscina, climatizada, etc., llegará al 25%. De ese 9%, casi toda la parte se la lleva el sector de la climatización y la producción de acceso, el 77%. En este caso, las necesidades de nuestro hotel, pues, era la climatización de habitaciones, de salones, auditorios y un spa que tenía. La promotora, la idea principal, era usar una caldera de gas para la producción de calefacción y ACS y una enfreadora para la parte de frío de las habitaciones, salones y auditorios. ¿Qué viene de la mano con este sistema? Pues, aumentos de costes de instalación, de salas de chimeneas, de salas de máquinas. Pues, por supuesto, aumento de costes de mantenimiento, ¿no?, de ambos sistemas. La caldera, le tienes que dar gas natural, ¿no?, como combustible. Aumentan los costes operativos y, por consiguiente, el impacto medioambiental. ¿Cuál era nuestra solución? Pues, todo en uno, un integrado. Un sistema VRV con inverter, con VRT y, además, recuperación de calor. Si condensaban, si tienen que dar frío las unidades, se podía aprovechar ese calor de condensación para la producción de ACS, ¿no? En el sistema de recuperación de calor, que es el que os quería comentar, se predomina, ¿no?, a lo mejor, en épocas y meses muy fríos, una demanda alta de calefacción, ¿no?, como vemos aquí. Entonces, tenemos una recuperación parcial. En meses de temperaturas medias, ¿no?, tenemos una recuperación algo mayor. Puede ser de esas partes de orientación muy acusada, norte o sur, que una te pida frío, otro calor. Y, por supuesto, en meses de verano, que se demanda mucho frío, tenemos prácticamente el ACS gratuito. Con lo que repercute en una eficiencia y ahorro económico. Y esta fue la simulación, el concepto que hicimos de estos dos sistemas, en el que definíamos las horas de funcionamiento, los costes y factores de emisión derivados de ambos sistemas, tanto del nuestro como el del coste de gas natural. Y se aplicaba, pues, el comparativo de la parte de refrigeración, de una enfreadora y de una caldera, también con nuestro sistema URV de recuperación de calor. Como ves, los rendimientos estacionales son bastante acusados. Perdón, Pablo, ya tienes que ir terminando. Termino, esta es la última. Lo que repercute, al final, son en ahorros energéticos anuales del 30% versus el otro sistema, al igual que evitar emisiones de CO2 anuales. Y con esto, muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Cualquier cosa, duda, consulta, estamos a vuestra disposición. Gracias.